Volvemos a la edición central de TVU Noticias para seguir en compañía de Sebastián Roja, periodista de la Selección Política de Diario Concepción, uno de los medios de nuestra casa de estudios. Así es, Flavio. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Siempre un gusto estar en TVU compartiendo sobre lo que sucede en el país, como también en la región del Bío Bío. Y dentro de los primeros temas que vamos a conversar es cómo se está negociando todo para la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, perfecto. Pero uno de los temas políticos que se viene arrastrando es este de este año y lamentablemente se viene suscitado por la situación del Partido Comunista, con Carlos Caliola, la diputada Carlos Caliola que debería asumir. Al final hubieron presiones. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado todo esto, Sebastián? Sí, es bastante interesante porque en marzo del 2022 los partidos socialdemócratas, digamos, que hicieron un acuerdo en cómo iban a ser las presidencias en la Cámara de Diputadas y Diputados durante los cuatro años del periodo de gobierno y cada presidencia iba a durar ocho meses. Perfecto. ¿Cómo quedó ese acuerdo? En primer lugar iba el PPD, después el Partido Comunista, después la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, el Frente Amplio y en último lugar el Partido Liberal. ¿Qué pasó? Después del PPD, en octubre se supone que le tocaba al Partido Comunista y ahí iba a asumir Carol Caliola. O sea, era la figura fuerte a la presidencia, que lo que sucedió hubieron, se bajaron algunos votos necesarios para llegar a la presidencia. De la misma coalición. De la misma coalición, o sea, Partido de la Gente y Democracia Cristiana con quien habían firmado este contrato administrativo, digamos. Claro, de palabra podría ser. De palabra, por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Partido Comunista dijo textual, por ahora declinamos, hicieron un enroque con el Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal, que estaba en último lugar, pasó a segundo lugar y terminó ya su presidencia con la salida de Vlado Mirosevich recién. Exacto. Entonces, en escrito rigor, a quien le toca por turnos es a la Democracia Cristiana, por turno. Por turno. Sin embargo, el Partido Comunista está diciendo que ahora les debería tocar a ellos por la situación que ocurrió en octubre del año pasado. Entonces, ahí está un poco... está jugando la cosa, digamos, en la cancha. Claro, porque las presiones políticas igual fueron fuertes desde los propios parlamentarios, desde acá, desde la democracia cristiana, en torno a eso, al posicionamiento político que iba a significar que el Partido Comunista presidiera la Cámara de Diputados y Diputadas, sobre todo en el contexto político que estaba el país. Recordemos la situación constitucional, luego el plebiscito y todo esto dentro de ese margen. Ahora, ¿cómo se ven? ¿Cómo se establecen los votos? Bueno, ahí está, como es interesante todo esto que se está dando, estas discusiones, o sea, dialogadas, realmente tal, súper democrático siempre. Hay negociaciones, digamos, poco como... hay un titular de un medio que decía como regañadientes. Entonces, ¿por qué regañadientes? Sucede que la democracia cristiana está diciendo que le toca a ellos y el Partido Comunista dice que les toca a ellos también. Entonces, ahí se tiene que llegar a un acuerdo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ninguno está cediendo un poco, entonces quizás el gobierno... O, bueno, ahí hay que transar. ¿Cómo? Aún no se sabe. Las expectativas están que democracia cristiana nos toca, Partido Comunista nos toca. Hablamos con el diputado Erika Edo y nos comentaba que no van a cambiar posición, Partido Comunista tampoco. Ahí hablamos con la diputada María Candelaria Eseguedo. Algo sumamente interesante es que ambos diputados dijeron que igual está en peligro, de cierta manera, que la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados pase a la oposición, a la derecha. Conversamos con la diputada Flor Bays de nuestra región y nos comentaba que, claro, si no se llega a un acuerdo, si el Frente Amplio llega a un acuerdo con la democracia cristiana, se puede abrir una ventana para la oposición en algún partido de derecha. Sí, bueno, bien complicado el pornograma, pero para entrar en más detalles, visitemos el papel digital de Diario Concepción. Ahí está tu nombre, Sebastián, tu firma. Claramente usted puede revisar el portal de DiarioConcepción.cl. Están todos los detalles acerca de esta nueva actividad, claramente, a nivel político, la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, que de seguro, Sebastián, va a marcar lo que queda de los años de gobierno, pero también el panorama político chileno, post-pandemia y post-ojalá, de esta crisis económica. Sí, exactamente. El 24 de julio es la votación y muchos diputados y diputadas comentan que hasta el 24 hay tiempo para conversar. Ya. Es una conversación que, por lo que venimos analizando y conversando y dialogando, es urgente porque igual, como comentaban los diputados del oficialismo, si se llegase a perder la mesa directiva, probablemente los proyectos de ley que se toquen no serían en lineamiento. Claro, vamos a estar atentos y atentas entonces a DiarioConcepción.cl por el desarrollo de estas noticias. Sebastián, otra temática que han estado abordando desde Diario Concepción es sobre el posible aumento de dotación en carabineros de Chile, algo que también se venía hablando desde hace algunos años con la disminución, ¿cierto?, del ingreso a la institución. Así es. Bueno, en la Cámara, en el Senado, se aprobó esta ley que modifica ciertos artículos de la Ley Orgánica de Carabineros. ¿Ok? Se aprobó en el Senado, pasó en su último tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados y ayer se aprobó. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Ahí estamos viendo entonces la publicación en Diario Concepción. Exacto. En la nota pueden encontrar muchos datos y en qué va, en qué va a ser la ley, porque la Cámara de Diputados no cambió nada. Tal como vino del Senado, se aprobó. Perfecto. ¿En qué va esto? ¿En qué línea va? Sucede que en muchas comunas hay un déficit de carabineros, efectivos policiales. ¿Cuál es la otra arista? Que van juntas, se complementan. Hay mucha inseguridad en Chile, eso es lo que siente la ciudadanía, eso a lo que se enfrenta diariamente el país, en todas sus comunidades, en todas sus regiones. Entonces, ¿se modifican leyes orgánicas para qué? Para que el general director de carabineros, Ricardo Ñañez, pero en sí la figura del general director, pueda llamar a carabineros en retiro, jefes superiores y superiores de fila, ya no por cinco años, como estaba en la ley orgánica hasta ayer. Perfecto. Ahora se cambia para siete años. Entonces, claro, a los efectivos que se les va a llamar, que aún no sabemos cuántos serán y cómo serán desplegados, eso lo decide el director de carabineros. Bueno, ahí, como lo decía el director de carabineros, no sabemos cuántos son hasta ahora. Bueno, se van a desplegar en varias regiones y todo aquello. Perfecto, entonces vamos a estar atentos, atentos también a esa información, porque de seguro importa a la población los niveles de inseguridad que se han estado viviendo. Y sobre todo también por estas cifras de menos ingresos a la institución policial. Sebastián, y algunos spoilers para mañana de noticias en Diario Concepción. Para mañana, bueno, les comentamos que la delegada presidencial de Nela Gretz llegó hasta la Araucanía para sostener una reunión de complementación y cómo van los trabajos por la macro zona sur. Cómo va la violencia rural, cómo va la reparación a las víctimas, cómo se está trabajando todo y se articulan con GDN a las policías y a las Fuerzas Armadas. Las expectativas, los datos, todo arrojan de que está bien. Ok, sin embargo, a pesar de que eso es certero, hemos conversado con gente de la Cámara de Comercio, de Tirúa, del Evo, de Turismo, con el presidente del Arauco 7, y nos comenta que falta reparar y tener más énfasis en las víctimas y potenciar más lo que el comercio y el turismo. Perfecto, todo eso en detalles mañana en Diario Concepción.cl. Sebastián Roja, periodista de Diario Concepción, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y junto a Sebastián, usted conoce los...